y compañeras y compañeros del ayuntamiento, por todo su trabajo y disposición para lograr el concepto, el presupuesto que habrá de marcar línea de acción de esta administración en el año venidero. A nuestro presidente municipal, Javier Mendoza Márquez, por su voluntad, compromiso y empeño para ajustarle a los proyectos y programas de verdadero impacto social bajo su visión de la implementación de un gobierno humano, de puertas abiertas y cercano a la gente, haciendo tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. No omito mencionar el trabajo de la tesorera municipal, Lourdes Herrera Rodríguez y de su equipo, cuya valiosa aportación nos ha llevado a tener una proyección realista y enfocada a las verdaderas necesidades de la población. Hoy es de suma importancia que la ciudadanía serallense sepa que en su mayoría el presupuesto que se ejercerá en el 2023 está destinado a las tareas de prevención y recuperación de la paz y la tranquilidad de nuestro municipio desde las diferentes áreas de la seguridad y al fortalecimiento de los programas destinados a la reconstrucción del tejido social para ir directo al origen de las causas. Al respecto, podemos mencionar que el 28.31% de nuestro presupuesto será invertido en acciones de las diferentes áreas que conforman la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El 21.03% en obra pública para mejorar las condiciones de infraestructura de nuestra ciudad y otro tanto para la operatividad de los departamentos de la Dirección General de Desarrollo Social con el esfuerzo de diferentes programas. Por ejemplo, el programa de becas crecerá a 1.5 millones de pesos a diferencia del 2022. Al de emprendedores se le inyectó un millón de pesos adicional, así como un millón extra para ayudas sociales a instituciones de enseñanza, 1.8 millones de pesos para el mejoramiento de espacios públicos, 2.4 millones para mi colonia en color y se incorpora al programa Trabajemos Juntos con 1.5 millones de pesos para avanzar también en el proceso de poner a Celaya Bonita. Quiero hacer un respetuoso exhorto a quienes en sus manos tendrán la aplicación de estos recursos para que seamos muy cuidadosos de ellos y que los hagamos rendir en provecho y beneficio de la ciudadanía celayense. Sobre todo en el contexto económico actual, en el proceso de recuperación económica tras el impacto negativo de la pandemia. No me queda duda que el 2023 será un excelente año para nuestro municipio y desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando para que Celaya siga siendo la grandeza de Guanajuato y Guanajuato la grandeza de México. Celaya es grande por todos ustedes compañeros. Y bueno, continúo con el dictamen HDA 3.